wow mi gente aquí estoy viendo reto cuatro elementos hoy y toda la aldea contra los renovados que tal nunca había visto esto ay hasta me dio feo me hizo sentir feo no hay nosotros yo creo que todos todos estábamos poniendo nuestro mayor esfuerzo todos todos y cada uno de nosotros ya cuando uno sale de esto y se da cuenta el esfuerzo tan grande que hicieron todos es imposible que digas nada de nadie la verdad pero bueno cuando no está ahí pues son circunstancias diferentes y las perspectivas son diferentes pero hay sentido hasta feo así como que en el estómago hoy como llegaron a la aldea diciendo que nosotros estábamos presionando a gloria aura de más no pues no no era así lo que estaba pasando con nosotros no era eso es muy difícil perder es difícil enfrentarte pues a las debilidades de cualquiera de nosotros los que estábamos ahí todos teníamos debilidades y te desesperas y lo que estás viviendo es muy complicado no es que estuviésemos en contra de gloria ahora por supuesto que no ni de nadie o sea era más bien la exigencia de después de un equipo competitivo tan competitivo que que pues lo demostró no durante la competencia rasta es un tipo sumamente competitivo sumamente perfeccionista lo cual a mí me encanta porque yo también soy así entonces pues en ningún momento fue para nada contra en contra de gloria al nivel personal ni de nadie más bien era una competencia o sea esto era una competencia no era un big brother me entiendes donde aquí era pues echarle ganas a todo y pues no sé se siente feo ver que todos estaban ahí diciendo justicia divina de que teníamos que haber perdido nosotros pero bueno igualmente los adoro a todos o sea ya esto pasó hace mucho tiempo pero si se siente raro ahorita lo voy a seguir viendo pero para nada en contra de gloria al contrario quiero muchísimo a gloria es una gran muchacha es una gran chica y lo que no sabían es que al final gloria y yo somos buenas amigas el día de hoy y ella es una de las embajadoras de caribe sólo hay uno por ejemplo pero pues es difícil no vamos a ver qué pasa ahora nosotros creo que esta semana nos vamos al inframundo ya no me acuerdo si nos vamos al inframundo ganamos no me acuerdo mucho les dije que les dije que iba a intentar hacerles como un recuentito de los más o menos de las semanas y pues esta primera semana fue muy difícil para todos los participantes de reto cuatro elementos porque pues estábamos apenas conociendo las pistas y por las las habilidades las debilidades de todos entonces pues era una semana muy difícil bien lo dijeron los comediantes también no que ellos apenas estaban como agarrando la onda y que pues es un inicio de una competencia lo dijo chevo y pues estás conociendo a tu equipo estás conociendo a tus a tus compañeros no nosotros estábamos conociendo las fortalezas de cada uno y las debilidades de cada uno creo que nuestro equipo teníamos muchas fortalezas Manu por ejemplo era un integrante sumamente mental sumamente analítico él hacía los cálculos de los péndulos de las cosas y este rasta pues obviamente el campeón de los campeones yo pues me considero una guerrera la verdad de enfrentarme a todo lo que se podía enfrentar uno y pues Gloria la verdad es una chava que pues estaba poniendo su mayor esfuerzo como ella dijo jamás en su vida había pisado un gimnasio antes de reto cuatro elementos lo cual no era fácil para ella pero en ningún momento tuvimos no sé por qué los demás percibieron que nosotros estábamos sometiendo a Gloria a un algo de crítica fea me entiendes siempre fue pues muy competitivos definitivamente si éramos muy competitivos no puedo decir que no éramos muy competitivos y pues seguramente la presionamos bastante perdón Gloria pero pues se trataba para pues para ganar no al final era una competencia y si no te ibas al inframundo vamos a ver qué pasa ahorita ahí estamos bien vamos a competir vamos a ver qué pasa ustedes perdieron los últimos dos retos de aire por eso ahora se tienen que enfrentar en un nuevo reto de aire el cual determinará quien se va a la aldea y se salva y quien se irá al inframundo y quedará en riesgo de eliminación Gloria ¿cómo te sientes? me siento un poco frustrada pues de alguna manera culpable pero no me puedo dejar vencer Montes tengo que pensar que soy capaz tengo que tener la mente positiva y tengo que dar todo 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 mi resto en esta prueba para que mi equipo y yo lleguemos a la aldea al día de hoy esa es la actividad muy bien Rasta, ¿tú crees que ahora será el momento en que por fin manden a los conductores al inframundo? si no es ahora, ¿cuándo? ay Rasta es que Rasta es muy competitivo, es un atleta si es que esto no se trataba de estar o sea esto se trataba de competir Carolina ¿y tú cómo te sientes? que no pudiste abrir las bóvedas me siento y nos sentimos como equipo súper motivados porque estas derrotas que hemos tenido últimamente nos han enseñado muchas cosas primero que nada hay que aprender a perder, es bueno decir eso mira el sargazo como está ay amor tienes que ver este juego ese es el peor juego que yo tuve en reto cuatro elementos es en el aire, en una cosa que te tiran para el agua no amor tienes que ver esto, esto es fuertísimo pero yo gané, yo gané pero yo gané amor tienes que verlo tienes que ver este uy si no me confundo ven a ver amor por favor así es que no se desconecte, no se desconecte vamos contigo González hay que esperar más, vamos al reto de... a los ocho horas